Biblia vs. Religión presenta Juan 1.1 parte C, lo que dicen tres obras protestantes y una católica. Aunque muchos eruditos cada vez disienten más sobre la forma tradicional de verter Juan 1.1 en la parte C, o sea, la palabra era Dios, lo cierto es que la mayoría de las versiones prefieren esta forma, pero no por ser mayoría, es la mejor traducción. Hoy les traigo tres obras protestantes y una católica. He escogido estas cuatro, pues son menos conocidas, aunque los autores son respetados en el mundo académico. Comencemos con el comentario a Juan 1.1 que hace el erudito católico Juan Mateo, quien fue el traductor junto a Choquel de la Nueva Biblia Española. En su Nuevo Testamento, Juan Mateo comenta, En Juan, Dios en griego con artículo, designa a Dios Padre. Más adelante dice, Dios sin artículo, designa la condición divina, y cita de Juan 1.1 parte C. Otra obra, ahora protestante, es la Teología Evangélica por el conocido Pablo Hoff. La editorial que le publica es Vida, sobre la cláusula C en Juan 1.1 explica, Cuando los escritores del Nuevo Testamento no incluyen el artículo Zeus, se refiere o a un Dios o a la naturaleza de Dios. Puesto que Juan no es politeísta, él afirma en esta frase que el verbo participa de la naturaleza divina. Por lo tanto, si se fijan, lo único que impide la traducción era un Dios para este teólogo, es la teología y no la gramática. Si logramos explicar que bíblicamente se puede llamar un Dios a Jesús, nunca en el sentido helénico de politeísmo, sino que al igual que a los jueces de Israel o a los ángeles se les llamó dioses, con más razón, al Hijo también se le puede llamar un Dios. Otra obra que les traigo proviene de Cuba, por un muy conocido y respetado teólogo en los círculos protestantes, rector del Seminario de la Convención Bautista Oriental, luego pastor presbiteriano y más tarde profesor de filosofía en el Seminario Evangélico de Teología. En su primer tomo del libro Praxis Teológica, Adolfo Ham Reyes afirma, en el versículo 11c del himno juánico, llega casi a llamarle Dios al Hijo, pero al omitir el artículo se evita cualquier sugerencia de identificación personal de la palabra con el Padre, y para los lectores gentiles también se evita cualquier sugerencia de que la palabra fuera un segundo Dios en el sentido helenístico. Es por ello que algunas versiones traducen la palabra era divina. Más adelante alega, con razón dice Brown, hay que reconocer que entre los que dicen el prólogo, la palabra era Dios y la confesión ulterior de la iglesia, verdadero Dios de verdadero Dios, ha habido un desarrollo marcado en términos de un pensamiento filosófico y una problemática diferente. En otras palabras, cuando alguien le cita a Juan 1.1 para defender su teología moderna, están saltándose siglos donde la filosofía se introdujo en el pensamiento cristiano, pues la concepción de Jesús como Dios verdadero proviene de Nicea y no del pensamiento juánico. Por último, quiero citarles de una obra publicada por la Casa Bautista de Publicaciones. Se titula Los cuatro evangelios por B.H. Carroll, quien fue presidente del Seminario Teológico Bautista del Sudoeste. En el primer tomo, página 69, leemos sobre Juan 1.1 parte C. La ausencia de artículo en el griego antes de Dios muestra claramente la significación. La frase no es el verbo era el Dios, sino el verbo era Dios. Esto es naturaleza o esencia. Fin de la cita. Por lo tanto, amigo, cuando se sienta tentado a citar Juan 1.1 parte C para defender que Cristo es Dios, recuerde que muchos teólogos y eruditos del griego han descartado la famosa regla de Cowell. Se han bajado de ese carro y han admitido que el pasaje puede ser traducido de otras maneras. Esto es Biblia vs. Religión. Si le gustó el video, no olvide comentar, compartir y suscribir.